En el 2016, la sonda espacial Juno de la NASA entró en órbita alrededor del planeta gigante de nuestro sistema solar, Júpiter. Este planeta aún encierra muchos misterios. Y uno de los más atractivos podría estar en una de sus lunas. Científicos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la misma agencia espacial recientemente confirmaron la presencia de vapor de agua en Europa, una de las 79 lunas de este enorme planeta. Lo que refuerza la teoría de que podría albergar algún tipo de vida. Para descifrar este misterio, se suma un robot que será probado en la Antártida antes de llegar al espacio. La NASA probará un robot en la Antártida para buscar vida extraterrestre. El robot autónomo de un metro de longitud que es capaz de operar en el agua tiene ruedas independientes que le permiten desplazarse por debajo del hielo. El fin es poder utilizarlo en un futuro, en una misión para buscar vida extraterrestre en una luna de Júpiter en 2025. Así lo indicó este martes la División Australiana Antártica en un comunicado. Este robot es capaz de adherirse a la parte inferior del hielo y moverse al revés mediante ruedas, de modo que puede acercarse a la interfaz entre el hielo y el agua para realizar mediciones sensibles. Asimismo, el robot, que ya ha sido desplegado en Alaska y el Ártico y será puesto a prueba en la Antártida en los alrededores de la estación australiana Kasey, durante tres semanas puede permanecer como lo hace un submarino en un solo lugar por periodos largos de tiempo sin gastar su energía. La NASA tiene previsto ir a Júpiter en 2025 para investigar a una de sus lunas heladas, Europa, en donde se cree que hay muchas posibilidades de encontrar vida extraterrestre en el sistema solar.